¿Qué tal amigos? Se saldó una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España con resultados sorprendentes, lo cual suele ser habitual. Tampoco nos tenemos que extrañar en exceso porque un primer contacto con la alta montaña, la dureza extraordinaria del calor, las alturas que estamos de la temporada que no garantizan la mejor condición de la inmensa mayoría de los corredores, pues puede dar pie a que efectivamente ocurran cosas en cierto modo sorprendentes. Para nada la victoria de Primo Robles puede ser considerada una sorpresa, vaya eso por delante. Robles es un corredor que le ha acogido la medida a la Vuelta Ciclista a España, es un corredor que es un profesional extraordinario, que no ha venido al 100% pero sí al 95% y que hoy ha afrontado con toda la responsabilidad que conlleva ser considerado el primero de los aspirantes a la victoria de la etapa como tal. Podría haber dicho, bueno, es una etapa de control, vamos a ver qué tal nos sentimos, nada de eso. No quiere decir, para nada tampoco, que hay que creerse que Robles no está al 100%, pero bueno, pletórico no tiene por qué estar, ir acogiendo una forma óptima a medida que vaya avanzando la carrera. Pero lo que quiero decir es que ha tomado el peso y la responsabilidad de la etapa, una etapa pesada otra vez, a pesar de que no era tan larga, porque es que no ha ocurrido nada, una fuga por delante de cinco corredores de entidad, entre ellos estaban Pablo Castrillo y Miquel Vizcarra, pero sin ningún permiso del grupo, los ha mantenido siempre ahí sin dejar de sobrepasar los tres minutos. Y ha sido, no, el grupo, ha sido Red Bull Bora, el equipo de Primo Robles, el que ha hecho toda la marcha durante todo el día para evitar que la fuga llegara con algún tiempo peligroso. ¿Por qué? Pues evidentemente porque Robles se siente el capo y porque tenía ganas de conseguir la victoria en el día de hoy. Hasta un cierto punto fue un poco sorprendente que asumieran tanta responsabilidad. Oye, aquí somos varios los líderes, somos varios los aspirantes, tendremos que compartir con el Bisma, tendremos que compartir con el UAE el trabajo de neutralizar una fuga o de controlar una carrera. Se llamaron Andana el UAE, se llamó Andana el Bisma, sin embargo Bora, aunque fuera con solo dos corredores, con Nico Densi y con Patrick Amper, pues se empeñó en mantener esa distancia durante una larguísima etapa que no pasaba nada y que se ha hecho esperar porque había un puerto antes y tampoco se ha movido nadie, a pesar de que estaba bonificado, lo han pasado en cabeza los corredores. Entonces, el único aliciente ver el sprint en las mismas faldas prácticamente del puerto de Pico Villuercas ahí a Kevin Groves y a Bud Van Aert y la subida final, que en el fondo eran prácticamente 5 kilómetros cuando la carretera le acogía al firme de hormigón duro, las rampas eran muy exigentes, esa es la verdad, y se podía jugar. Y se ha jugado ahí la carrera, evidentemente. Y se ha jugado con cierta sorpresa porque hemos visto como UAE movía ficha con Sivakov en un par de ocasiones, pero como Roglic sin ningún compromiso se hacía el dueño y señor de la carrera, no necesitaba ni podía tener a nadie a su altura porque allí no estaba ni Blasov, ni estaba Dani Martínez, un poquito Lipovic, el único que aguantó. Pero Roglic a su ritmo, a su paso, mantuvo la distancia con relación a Félix Gall, que fue el penúltimo en lanzar el ataque, y él solo, sin atacar, consiguió reducir todo el grupo a tres corredores. Un Enric Masal, que se le vio ahí formidablemente bien, y un Lennard Van Eidbel, confirmando que es un corredor en el que hay que contar y que ha estado a puntito de ganar la victoria a la etapa Primo Rublis. De hecho, es que se le ha ido por los pelos, tal vez porque levantó la mano o hizo a demanda levantar la mano victoriosa antes del tiempo, y ahí se le coló el corredor, pero es lo menos para conseguir una nueva victoria. 12 más 1, 13 victorias de Primo Rublis en la Vuelta a España. Tres triunfos absolutos. Hoy ha conseguido el maillot número 39. Ojito, ¿eh? Solo hay un corredor, Alex Zule, que con 48 le supera. Y tal y como han empezado las cosas, si es verdad como parece que ha venido para quedarse de líder, podemos tener aquí otro nuevo récord en la presente edición, pero bueno, no seré yo tan osado de pensar que la carrera ya se ha visto para la sentencia, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es verdad que hemos visto cosas, y las apunto, en rig más magnífico, no porque haya estado adelante y porque ha sido el único que realmente, junto con Van Eidbel, le ha aguantado el paso a Primo Rublis, sino porque se lo ha visto rodar con soltura, con una cadencia, con una ligereza, con una seguridad enorme, ¿no? Es verdad que más siempre rinde bien en la Vuelta a Ciudad de España, y yo que soy, lo sabéis, a pesar de que tenga tantos haters ahí el balear, yo soy un firme defensor de Enric Mas por todo lo que ha hecho y porque creo que está todavía en edad de hacer cosas en el ciclismo, y ha sido esperanzador. No quiero que a nadie le duela, me fastidia, me molesta, de hecho, pero ha sido esperanzador el rendimiento de Enric Mas. Y bueno, pues después, a partir de ahí, corredores que han estado a un buen nivel, como Almeida, que ha conseguido reducir las diferencias y alcanzar a los tres de punta, como hizo al final también Stremis Miquel Landa, y la reflexión sobre los jóvenes, ¿eh? Pues creo que es muy significativo que Van Eidbel haya estado adelante, es muy significativo que Richitero, a quien ya vimos hace una gran Vuelta a Suiza, 22 años, americano de Israel, corredor muy prometedor, también haya estado con los mejores, incluso que Antonio Tiberi haya perdido tan solo un puñado de 18 segundos, creo que han sido al final, son cifras y números que confirman que estamos ante corredores muy notables, nos hubiera gustado ver ahí por ahí a Uy de Brox, ha perdido bastante más tiempo Uy de Brox, ha entrado a un minuto 38 segundos, el que más tiempo ha perdido prácticamente de todos los favoritos. Bueno, de todos no, porque en realidad el hombre importante, Dani Martínez, ha cedido cuatro minutos, siendo una de las sorpresas, que no sé si hablan de su mentalidad o de un mal momento, a ver, aquí hay corredores que pueden venir a ser segundos, esa sensación ha ofrecido Blasov dentro del equipo del Bora, hay corredores que a lo mejor vienen con la mentalidad de, bueno, yo no vengo a ganar, me toca currar, así que vamos a hacerlo en los días que sea necesario, y Dani Martínez, que ya ha hecho la temporada terminando segundo en el Giro de Italia, es normal, entre comillas, que pueda aceptar otro rol dentro del equipo, desde luego hoy se ha pronunciado en esa dirección, porque no se le ha visto en ningún momento ahí adelante, sí se le vio a Carapaz, Carapaz y Adam Yates es la parte negativa de la jornada, porque no es normal perder un minuto y medio a Carapaz, se le veía puntero allí con Enric Mas, cuando Robles empezaba a marcar la diferencia, fueron tres kilómetros de ascensión, durísimos en ese piso de hormigón, pero a Carapaz se le veía muy bien y de repente ha hecho crack, y no sé, porque él teóricamente ha dicho que venía a disputar la vuelta y que venía en buenas condiciones, pero tal vez cuando ha llegado un momento de sufrimiento, se le han apagado las luces, se ha empezado a pensar en el rendimiento fantástico que le ha sacado a la vuelta y al Tour, corriendo de por libre, sin pensar en la clasificación general, buscando victorias parciales o entorchados de la montaña, y eso es peligroso porque mentalmente hay que ser muy fuerte y no tener otra alternativa, y Carapaz las tiene, para decir, bueno, hay que aguantar aquí como sea, no es normal que un tipo como Carapaz pierda un minuto y medio, puede ser incluso un poco más comprensible en el otro gran derrotado de la jornada, Adam Yates, porque yo tenía la duda sobre Adam Yates, la duda dentro del propio equipo, ¿quién va a ser el líder de la carrera? Lo comentábamos ayer, y creo que la ascensión, la dura ascensión al Pico Villuercas en un escenario formidable para despejar ese interrogante y algún otro, y ese interrogante sí que se ha despejado. A ver, todos están en condición de meterse en la carrera, porque todos que están ahora más o menos distanciados van a tener la oportunidad de entrar en fugas, de moverse, de tener una cierta permisividad, porque la carrera se encuentra en un escenario completamente diferente, o sea, ahora el escenario, aunque haya sido el que hemos visto hoy, pero puntualmente ya es obligado. Aquí hay un superfavorito que se llama Primo Brogles, y hay un equipo que va a tener todo el peso de la carrera, que es el Red Bull Bora. Los demás tienen la obligación de moverse, los que están con un solo hombre, el caso de Henry Mas, aunque ha estado bien en la rubia, en cualquier caso, pues aguantaréis su oportunidad, pero los que tienen otras opciones y han perdido tiempo en la jornada de hoy tienen la obligación de moverse, y los niños que tienen que responder son los de Red Bull Bora, es decir, sí, hoy Brogles ha enseñado ya sus cartas, ha mostrado sus credenciales, era el primero de los favoritos, y sabemos que está en muy buena condición, y encima se ha llevado la victoria de etapa. Pero a su alrededor orbitan un montón de corredores que no están lejos, pero no están lejos porque no sabemos realmente cuál es su condición, porque si alguien que no está bien pierde dos minutos, pues dice, bueno, apaga y vámonos, este está mal. Pero es que no creo que hoy sea tan exacta la prueba del algodón, por lo que estoy diciendo, porque era un primer contacto de la alta montaña y porque hacía 40 grados de temperatura. Entonces, claro, hay gente que en un momento determinado, yo creo que a cada par ya podía pasar algo del estilo, han sufrido ese golpetazo y no han rendido al nivel que cabía esperar, lo que no quiere decir que cuando llegue la vuelta, la segunda parte de la vuelta, que vamos por el territorio norteño, con otra climatología, evidentemente por Galicia, por Asturias, etc., no se puedan meter en carrera. Tampoco va a haber enormes diferencias en esta primera parte de la vuelta a España. En fin, es un amontonamiento, una aglomeración de reflexiones, de conjeturas, pero que convergen todas en una misma. No saquemos la lección obligada de que lo que ha pasado hoy es solo el inicio de lo que va a venir ocurriendo. No, pueden ocurrir cosas bien diferentes. Por lo que tiene de estrategia y por lo que tiene de rendimiento de los corredores. Sí hay un punto que me parece que es el más definitivo. Gente como Dani Martínez, que se ha quitado del medio rotundamente ya como aspirante a hacer algo. Y yo, Almeida, que ha dado un paso muy importante para ser considerado el líder y para que todos los corredores del equipo trabajen a su favor y a su servicio. Que lo hagan o no, dependerá de la estrategia de también corra Uae, que no tiene por qué tirar la toalla con un corredor como Adam Yates, por lo que decía antes, porque a lo mejor simplemente ha tenido un mal día. También tuvo un mal día en el Galivier, en el Tour de Francia, y luego ahí estuvo más o menos en situación. En fin, era la cuarta etapa solo. Y yo creo que es la reflexión final. Era el primer contacto con la alta montaña y al que ha andado muy bien, evidentemente está en una gran condición. Ahí quiero apuntar también el nombre de Miquel Landa, porque ha tenido un final, no sabemos si le pasó algo para perder y llegar tan fácil como llegó al grupo de cabeza. Pero llegó, incluso trató de sorprender en su arrancada por la victoria, pero es muy buena señal que Miquel esté ahí con los mejores, porque es un corredor que también necesita esa motivación mental, esa concienciación de que puede estar peleando por la victoria de la vuelta, por los puestos del podio. Todos los que han estado bien dan una muy buena señal, muy buena impresión. Entre ellas, repito, los jóvenes. Los que han estado mal, algunos han medio tirado la vuelta, pero en la mayoría siguen estando ahí a menos de dos minutos y por lo tanto, con opciones o con posibilidades de que cambie el cuerpo, como se dice en el ciclismo, y de revertir una situación que ahora mismo les puede parecer desfavorable. Bueno, repasamos primero la clasificación. Ganó Roglic con el mismo tiempo Van Eibel, Almeida tercero, Enric más cuarto, Félix Gall quinto, Richitelo sexto, Miquel anda séptimo a tan solo 18 segundos, Félix Gall, Antonio Tiberi, perdón, George Bennett, bien, a 28 segundos, en el mismo tiempo, Sibakov, Kus, con Blasov, que perdió 10 segundos más, y luego la relación que tengo ya por ahí, pues habla de los 43 segundos que perdió Skilmos, Carlos Rodríguez, que tampoco estuvo bien, perdió 51 segundos, sigo viendo del Toro 51 segundos, McNulty 57, Carapaz y Adam Jey, los mayores damnificados, con 1'29", y 1'38", Wittebrows, sí, son diferencias muy notables para 4, 3 kilómetros de dura ascensión, pero, insisto, si solo obedecen a un mal día, son diferencias que les pueden permitir seguir en carrera. Veamos la clasificación general, porque claro, ahí entra la corona y demás, Roglic va haciendo ya diferencias. Ahora mismo le saca solo 8 segundos a Almeida, está en posición de ser líder de la carrera, con bonificaciones el portugués, Henry Masse está a 32 segundos, Tiberia 38, Van Eyde la 41, Félix a la 47, Magnolte a 50, Skilmosa a 58, Miquel anda a 58, y Blasov a un minuto, o sea, un minuto entre los 10 primeros, dos minutos entre muchos de los que vienen detrás, tampoco es un tiempo como para alargarse las vestiduras, ¿no? En el caso de Carapaz, en el caso de, bueno, sobre todo en el caso de Angeis, Carapaz perdió un poquito más de tiempo, en la etapa cronómetro, ¿no? Pero, quiero decir con esto que, sí, a bote pronto, el impacto es brutal, es muy fácil decir aquello Rolly se lleva la vuelta de calle, pero, pero, cuidadito, con esta vuelta ciclista a España, que hay muchas trampas, que hay muchas etapas duras, que hay que aguantar tres semanas, que Roglic nunca es una garantía de acabar tres semanas pletórico, sigue, y es obviamente, y hoy se lo ha ganado a Pulso el primero de los favoritos, pero, pero ya están con el, ya han llevado el peso de la carrera en la etapa de hoy, a partir de mañana, y siendo líderes con mayor razón, y eso, al final termina minando, y hay muchos enemigos, de momento, muchos enemigos, con el tiempo necesario, como para intentar buscar un protagonismo, cuando vengan las etapas más cruciales, que de luego no va a ser la de mañana, la de mañana es una etapa llana, vuelve la vuelta a Sevilla, tras 14 años, y sale de tierras de Badajoz, desde Fuente del Maestre, inédito, es una jornada con 177 kilómetros, dirección sur siempre, desde Extremadura hasta Andalucía, y bueno, más la segunda parte, desde la Algaba, que está el sprint especial, se supone que es bastante más favorable, así que, es fácil presumir, o intuir, si no ocurre nada, verdaderamente anormal, que vaya a haber una llegada masiva, y que se irán peleando ahí, Budanair, y Kevin Groves, que parece que están un peldaño, por encima del resto de los velocistas, para buscar la victoria de etapa, al día siguiente hay otra jornada, que será mucho más complicada, pero de lo que ocurre al día siguiente, ya nos encargamos mañana, y hoy hemos tenido una sesión larga, aunque la jornada no fue tanto, pero se limitó a tres minutos, ¿merecieron la pena, los tres minutos, la espera de tanto tiempo hasta el final? Pues yo creo que sí, porque cuando ves a los gallos en acción, siempre merece la pena, pero también es verdad, que era una etapa que, llegado o disputada, en otro momento de la vuelta, hubiera tenido mayor atractivo, porque tenía dos puertos de salida, tenía después el Miravet, y otro puerto también antes, y seguro que podía haber habido, una fuga de mayor entidad, que la que se produjo, y en esa fuga, quiero hacer especial mención, sobre todo de Pablo Castrillo, porque es un ciclista, que está dando francamente bien, y también la confirmación, de que en cada forma, lo está haciendo muy bien, en este comienzo de la vuelta, punto de decepción, por la actuación de Carapaz, punto de decepción, por la actuación de los latinoamericanos, pues en algunos casos, sí, es obvio, pero quiero insistir, en que siguen en carrera, y que tienen todavía, posibilidades de revertir la situación, y volver a ocupar el lugar, que les corresponde, vamos a ir paso a paso, día a día, kilómetro a kilómetro, iremos analizando, pero no saquéis conclusiones, antes de tiempo, que la vuelta es muy larga, y quedan muchas emboscadas por delante, os acompañaréis, ¿verdad? Os lo agradeceremos siempre. Sobre ruedas, sobre ruedas voy, bajo un sol español, sobre ruedas, sobre ruedas voy, bajo un sol abrazador, sobre ruedas, sobre ruedas voy, de ciudad en ciudad, sobre ruedas, sobre ruedas voy, y no paro de pedalear, pedalear. ¡Gracias!